Música Música Tan pronto yo te vi Música No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Música Probar tu otra mitad No me importo Si arruinaríamos Nuestra amistad No me importo Ya que más da Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo provecho Desempeño en el amor Me aproveché Que haberme tomado tanto Me fuiste dejando Y yo te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Pero continuamos Hasta juntos terminamos Ya no caímos Lo que estaba pasando Y seguí besando Pues solo tú No necesito más Me adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Perfectamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de rehen Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Eremos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo provecho Desempeño en el amor Me aproveché Que yo me tomo Tanto Desempeño Y yo te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Y yo te agarré 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 No necesito más Me adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Bueno, creo que esta canción tan divertida merecía Merecía una interpretación Pues tratando también de que Fuera un poco variada Así, no sé Más o menos Más o menos Variable el ritmo Así como lo hice Creo No digo que mi interpretación fue perfecta Pero Realmente me gustó Hay un video en donde sale Miranda Que sale la La cantante Uh, qué bonita se ve Qué hermosísima se ve A mí me gustó mucho este video No les voy a decir cuál es Porque van a decir Uy Se fijan estupideces Estupideces ¿Por qué? No lo había animado yo Digamos que me tocó tener cuerpo de carne Con todas sus malditas estupideces De hecho yo lo De hecho yo lo Lo expreso en una canción Que se llama La canción del espíritu Donde dice Yo no sé Por qué estoy aquí En un cuerpo Que jamás Pedí carne Y hueso Es Y quiere vivir Quiere hacer La guerra Y el amor Tiene ¿Qué? Tiene hambre Sueño Frío Y calor Ya no sé Si hacer Que muera mejor Bueno eso Si alguno de ustedes algún día Tiene curiosidad Por saber las canciones Que en un momento dado hice Escribí Pues puedes checar Mi lista de reproducción Que se llama Mis canciones Y a ver si Ojalá que alguna Le guste ¿No? A alguna le llame la atención Y le guste Y o le sirva Igual que este video Que ojalá le sirva Y o le guste Hasta pronto